Tras 12 horas de audiencia, un juez determinó detención preventiva para los nueve policías presuntamente implicados en la violación a una ciudadana brasileña que se encontraba recluida en la cárcel de Rurre Navaque. Para mi parecer no ha habido ninguna prueba contundente con respecto a que se hubiera cometido el ilícito que se dice que se cometió por parte de todos ellos, pero con respecto al Ministerio Público vamos a ir desvirtuando todo eso y de esa forma vamos a ir verificando y demostrando la inocencia de cada uno de ellos. En audiencia cautelar, la defensa de los uniformados no pudo desvirtuar las acusaciones que pesan sobre los policías. Hemos tratado de desvirtuar todos los riesgos que ha planteado el Ministerio Público, pero nos han desvirtuado algunos dos riesgos procesales que fueron para que el juez tome la decisión de detenerlo preventivamente. Entre tanto, la ciudadana brasileña fue trasladada a la cárcel de la población de Reyes en el que la ciudadana brasileña fue trasladada a la cárcel de la población de Reyes en el